Se vislumbra un avance significativo en el horizonte para el próximo intento de vuelo orbital de Starship. Durante una presentación reciente de NASM, la Keisha Hawkins, administradora adjunta adjunta de la NASA, compartió noticias interesantes que indican que SpaceX está planeando una demostración de transferencia de propulsor como parte de su tercera prueba de Starship. Esta demostración está vinculada al premio Tipping Point de 53 millones de dólares de SpaceX de 2020, designado para transferir 10 toneladas de oxígeno líquido entre el cabezal de una nave espacial y el tanque principal. La NASA describió inicialmente este premio como una demostración de vuelo a gran escala para la transferencia de propulsor criogénico en un vehículo Starship. Ingenieros de la NASA y SpaceX están colaborando intensamente, examinando aspectos críticos como el espacio vacío, la estabilidad de los tanques, la dinámica del chapoteo, los procedimientos de transferencia de fluidos, los sistemas de guía y la estabilidad de los barcos. Según Watson Morgan, el desarrollo de la nave 25 y el propulsor 9 por parte de SpaceX implica análisis conjuntos y evaluaciones independientes proporcionadas a SpaceX por expertos de la NASA. La demostración de transferencia de propulsor, prevista para el próximo año, marca un hito fundamental en la maduración del sistema. Este momento se vuelve particularmente significativo para el Sistema de Aterrizaje Humano, HLS, ya que implica pasos fundamentales cruciales que nunca se han ejecutado con éxito en órbita. Se espera que los conocimientos obtenidos de la demostración de la transferencia de propulsor aborden las dudas persistentes sobre el módulo de aterrizaje Starship, especialmente en relación con la cantidad de lanzamientos de petroleros necesarios para una misión de aterrizaje de Artemis. Watson Morgan enfatizó la importancia de esta demostración para comprender factores cruciales como las tasas de ebullición, los plazos de transferencia de fluidos y las consideraciones de tamaño. Estos datos serán fundamentales para dar forma a la estrategia de las misiones Artemis. Si bien el número exacto de vuelos de petroleros Starship para una sola misión Artemis sigue siendo provisional, Watson Morgan sugirió que podría variar desde un solo dígito alto hasta dos dígitos bajos. Elon Musk ha insinuado posibles mejoras en el diseño de Starship, posiblemente incorporando tanques de propulsor más grandes, lo que podría simplificar la necesidad de numerosos vuelos de aviones cisterna. Tras la proyección de la Oficina de Contabilidad Gubernamental, GAO, de que la duración del desarrollo del sistema de aterrizaje humano se alinea con los principales proyectos típicos de la NASA, se anticipa que la misión Artemis III podría posponerse hasta principios de 2027 desde su objetivo inicial de 2025. Sin duda, la monumental tarea de enviar una nave espacial a la Luna exige una planificación meticulosa, especialmente si se considera la necesidad crítica de reabastecerla de combustible en la órbita terrestre baja. Este paso fundamental implica la transferencia robótica de cantidades masivas de propulsores criogénicos superfríos, un proceso facilitado por múltiples petroleros Starship construidos específicamente para esta misión. SpaceX participa activamente en el avance de su tecnología de transferencia y almacenamiento de propulsores en órbita, lo que constituye un trabajo técnico crucial e integral para el éxito del sistema de aterrizaje humano, HLS. El programa HLS subraya que tales tecnologías de almacenamiento y transferencia de propulsor no se habían integrado previamente en un sistema de propulsión de esta magnitud, lo que indica la naturaleza pionera de esta empresa. Numerosos sistemas claves son parte integral de la capacidad de transferencia de propulsor destinada al sistema de aterrizaje humano. Estos incluyen sensores y mecanismos de acoplamiento altamente sofisticados, fundamentales para identificar, localizar y alinear el HLS Starship y el petrolero Starship para una transferencia de fluidos perfecta. Además, los sistemas abarcan tecnologías de medición de propulsor para medir con precisión el volumen de propulsor en los tanques y realizar un seguimiento de la cantidad transferida. Igualmente crucial es la capacidad de almacenamiento, diseñada estratégicamente para mitigar la posible pérdida de combustible en la extensión del espacio. SpaceX se está preparando diligentemente para la prueba de transferencia y almacenamiento de propulsor en el espacio, una fase fundamental destinada a refinar y avanzar aún más esta tecnología de vanguardia. Si bien la tecnología fundamental de transferencia de propulsor no es completamente novedosa ni sin precedentes, requiere un esfuerzo de ingeniería considerable y un enfoque de desarrollo para lograr un diseño integral y pruebas rigurosas, asegurando su perfecta integración en la misión Artemis III. Sin embargo, SpaceX permanece alerta y reconoce que los desafíos imprevistos durante las pruebas de vuelos espaciales, particularmente en lo que respecta al hardware de acoplamiento, podrían exigir modificaciones significativas en los vehículos, lo que podría provocar retrasos en la misión. Para el ojo perspicaz, una Starship solitaria ofrece un rendimiento a la par del formidable Falcon Heavy de SpaceX al maniobrar a través de órbitas terrestres altas. Sin embargo, la verdadera revolución radica en dominar la rápida reutilización y el reabastecimiento de combustible orbital. Incluso con un reabastecimiento de combustible moderado, el potencial de rendimiento de Starship lo catapulta muy por delante de los cohetes existentes y previstos. Con un reabastecimiento completo de combustible en la órbita terrestre baja, LEO, las capacidades de Starship se disparan, permitiendo la entrega de docenas a más de 100 toneladas de carga y pasajeros a la superficie roja de Marte. Además, con el reabastecimiento de combustible en órbita terrestre alta, Starship emerge como un transportador robusto, capaz de aterrizar cientos de toneladas en la Luna de la Tierra y lanzar carga y naves espaciales a través del sistema solar en periodos de tiempo notablemente cortos. Mientras tanto, la industria espacial europea enfrenta un cambio notable a medida que el cohete Vega de Avio enfrenta un revés sustancial, dejándolo sin vehículos de lanzamiento operativos. Dos de los tanques necesarios para impulsar la cuarta etapa del vuelo final de Vega desaparecieron hace varios meses, lo que llevó a Avio a buscar una solución alternativa con urgencia. La cuarta etapa del Vega AVUM, de 1,74 metros de altura y 1,9 metros de diámetro, está equipada con el motor ucraniano Road 869 UDMH, NTO de combustible líquido y su propulsor está distribuido en cuatro tanques esféricos. Según fuentes de European Space Flight, a principios de octubre se reveló que dos de los tanques de propulsor críticos para el último vuelo de Vega habían desaparecido. La semana pasada, una fuente independiente verificó esta cuenta de forma independiente. Este vuelo, cuyo lanzamiento está previsto para el primer semestre de 2024, tiene como objetivo poner en órbita el satélite de observación de la Tierra de Biomasa de la Agencia Espacial Europea. Biomas, inicialmente contratada en 2016 con Airbus Defense and Space UK, recibió 229 millones de euros de financiación pública. Los tanques faltantes se encontraban inicialmente en una planta de producción de avio en Colleferro, que fue objeto de renovaciones. Una vez finalizada la renovación, se descubrió que faltaban los dos tanques. Según se informa, estos tanques no habían sido registrados en el sistema de gestión de activos de toda la empresa de avio, lo que impidió la investigación sobre su desaparición. A pesar de localizar finalmente los tanques, el descubrimiento fue desalentador. Al quedar inutilizables, los tanques fueron encontrados dañados y desechados en un vertedero entre escombros metálicos. Actualmente, avio enfrenta el desafío de obtener nuevos tanques para la misión, dado el cierre de todas las líneas de producción de Vega. Avio está explorando dos posibles soluciones. Uno implica el uso de tanques de propulsor antiguos fabricados hace más de una década para las pruebas de calificación del cohete avio. Existen cuatro tanques de este tipo y, tras las pruebas de recalificación, la empresa podrá utilizar dos de ellos para el lanzamiento. Sin embargo, surgen preocupaciones sobre el estado de los tanques debido a su antigüedad y al uso previsto. La otra opción gira en torno a adaptar la etapa superior utilizada en el cohete Vega C. A pesar de ciertas similitudes entre las etapas superiores Vega y Vega C, existen variaciones y la nueva etapa superior a VUM+, no fue diseñada inicialmente para el cohete Vega original. La voluntad de la Agencia Espacial Europea de apoyar el lanzamiento de un satélite utilizando un cohete tan improvisado sigue siendo incierta. Sin embargo, surge otra pregunta apremiante. ¿Qué medidas se pueden tomar para evitar que la industria espacial europea se quede atrás en materia de defensa? Actualmente, Europa depende en gran medida de sus aliados, especialmente en el sector espacial y de defensa. Un conjunto reciente de satélites de navegación Galileo, destinados a proporcionar datos de ubicación precisos similares a los del sistema de posicionamiento global de Estados Unidos no serán puestos en órbita por lanzadores europeos sino por la compañía estadounidense SpaceX, propiedad de Elon Musk. Tener aliados que lo apoyen como Estados Unidos y acceso a sus exitosas empresas privadas es beneficioso. Sin embargo, la subcontratación a empresas estadounidenses no logra reforzar la autonomía europea. Europa debería asumir una mayor responsabilidad en estos esfuerzos. Si bien el resultado inmediato puede parecer positivo, Europa desplegando con éxito sus satélites en el espacio exacerba un problema mayor, el fracaso de Europa a la hora de nutrir su industria espacial nacional y luchar por una mayor independencia. El desafío no reside tanto en la falta de fondos o de interés sino en condiciones innecesariamente complejas para la inversión. En un entorno comercial más saludable, donde las empresas más pequeñas compiten por lucrativos contratos espaciales emitidos por una agencia espacial central, las vías de inversión naturalmente se volverían más accesibles. Esto se hace eco del modelo operativo observado en Estados Unidos con agencias como la Agencia de Desarrollo Espacial y la NASA. Estas entidades describen sus requisitos como los sistemas de lanzamiento de satélites y luego permiten que las empresas privadas compitan por oportunidades para desarrollarlos y entregarlos. La Agencia Espacial Europea podría adoptar un enfoque similar. Sin embargo, esto requeriría un cambio en su actual política de asignación geográfica. Actualmente, la ESA asigna fondos a cada estado miembro aproximadamente en la misma proporción que sus contribuciones a la agencia. Una política nacida del deseo de una distribución equitativa entre los países miembros. Eso es todo por el episodio de hoy. Esperamos que lo hayas disfrutado y hayas aprendido algo nuevo. Háganos saber lo que piensa en la sección de comentarios a continuación. Tus comentarios son muy importantes para nosotros y nos ayudan a hacer mejores vídeos para ti. Muchas gracias por mirar y hasta la próxima.